Ocho de la mañana, cuarenta y ocho minutos, hace un rato contábamos que Nación ha declarado la emergencia hídrica del Paraná por ciento ochenta días, y qué mejor para hablar sobre esto que Ceci Mijich. Bueno, seguí bajante histórica del río Paraná, ¿cuáles son sus consecuencias? Ceci querida, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen día. Gracias por estar, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Y sí, Carlitos, hoy, bueno, arrancábamos con este decreto de emergencia que el gobierno, bueno, sacó en las últimas horas, y bueno, donde la verdad venimos charlando mucho en este ciclo y en los programas anteriores sobre el tema de los humedales, sobre el tema de los incendios que hemos atravesado, Bueno, y lamentablemente, hoy estamos frente a una situación que desde 1944 aproximadamente no estábamos atravesando, que es una sequía histórica, que ya venimos también padeciéndola hace dos años, justamente el tema de los incendios viene un poco de la mano con este contexto, con esta situación. El nivel del río está por debajo del metro, o sea, estamos en menos 1,39 y se estima que vamos a llegar a 49 metros por debajo de las mediciones normales del río Paraná. Y la verdad que, bueno, que esto preocupa y preocupa mucho, y vos decías al comienzo cuáles son las consecuencias, creo que encima en un contexto enorme de crisis económica, social y por supuesto ambiental, que aparentemente sería a veces la que menos nos preocupa, las consecuencias pueden ser múltiples, desde lo económico hasta la alteración en nuestra propia calidad de vida. Bueno, de hecho la bolsa de comercio también ha declarado en los últimos días un sobrecosto en todo lo que es la cadena agroalimentaria, todos sabemos que el Paraná además es una de las principales vías que transporta el 80% aproximadamente de los granos que se exportan en nuestro país. Obviamente hace dos años que esta industria alimenticia sobre todo viene detectando un sobrecosto que supera los 500 millones de pesos en términos de lo que representa, perdón, 500 millones de dólares en los últimos dos años, en lo que representa este tipo de transporte. Obviamente, pero, esto viene también un poco de la mano, porque bueno, parecería que como que no queremos parar, ¿no? Entonces, tenemos el tema de la sequía, el tema de los sobrecostos, y está claro que nuestra economía, sobre todo la del país, depende de esta vía navegable, pero al mismo tiempo, me pregunto que este decreto de emergencia da facultades, no solamente para incrementar impuestos al gobierno nacional, y lo dejo un poco abierto, sino también para seguir dragando el río y no detener estos transportes. Entonces, seguimos dragando, seguimos alterando la punta del Paraná, y colateralmente tenemos efectos como, por ejemplo, la disponibilidad de agua potable en la zona de Rosario. Agua Santa Fecina también ha declarado estar en una situación muy complicada, en donde, bueno, claramente, el ministro de agua potable en la ciudad y en los alrededores se va a ver afectada, tuvimos declaraciones también de la empresa provincial del agua la semana pasada, alertando un poco sobre este tema, en donde, bueno, vamos a tener que restringir un poco el consumo y el uso del agua, y se viene el verano, Carlitos. Claro. En esto, paralelamente, obviamente, todo lo que representa la afectación del ecosistema, los peces y la principal vida de este ecosistema, necesitan de las lagunas para desobar. Entonces, vamos a ver afectada también la cría, el desarrollo y, bueno, y el sostenimiento del propio ecosistema, con lo cual, indirectamente, todo lo que es la pesca, la pesca industrial, ni hablar, y la pesca artesanal, de alguna manera, que sostiene muchas familias, sobre todo en Entre Ríos, en nuestra propia provincia, y, bueno, están todos en alerta por esta situación. Ahora bien... Sí, sí, te interrumpo, perdón. No, ¿qué...? Dentro de esta situación negativa que tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con los desajustes que hace el hombre y, a lo mejor, la falta de previsibilidad, pero digo, ¿esto se puede corregir en el corto plazo o tenemos un largo periodo para que el Paraná vuelva a recuperar su caudal? Mirá, es una pregunta, la verdad que es la pregunta. Lamentablemente o no, dependemos de la propia naturaleza. O sea, todos los especialistas, el Instituto Nacional del Agua, están esperando las lluvias en el norte, en Brasil, en donde todo indicaría que el periodo de lluvias para Brasil arrancaría en octubre, con lo cual todos sabemos que, bueno, hasta que llegue el agua a nuestro terreno, estamos hablando del verano, con la posibilidad de que mejore un poco esta condición. Ahora, la pregunta que vos hiciste, Carlos, si hablamos, y lo venimos a hablar acá, el humedal es un ecosistema que se inunda, el agua sube, el agua baja. Tiene esta característica, esta condición que lo hace único y que también genera muchos beneficios para los que vivimos cerca. ¿Qué diferencia hay con 1944? Digamos, si son bajas de tiempo, porque algunos dicen, bueno, pero esto es propio del ecosistema, cada determinada cantidad de años esto sucede, la niña y el niño, años de inundaciones y años de sequía, ¿cuál es la diferencia? Y creo que la diferencia se hace en que, obviamente, cada año nosotros vamos avanzando y destruyendo un poco más este ecosistema. Entonces, todo parecería indicar que cuesta mucho más recomponerlo que hace 77 años atrás. Claramente, esto es lo que le falta en nuestro país y lo venimos hablando con respecto a la ley de humedales, estudiarlo, saber qué perdemos, tener una previsibilidad, como vos dijiste, y ver cómo nos anticipamos a estos procesos naturales, que a veces hay sequías, a veces hay inundaciones, pero bueno, dejemos de atacar permanentemente al ecosistema. O sea, esto nos agarra, además, con incendios, con menos vegetación, con un ecosistema mucho más deteriorado que el de hace 77 años atrás, y en donde aparentemente, o lo que los especialistas indican, las consecuencias podrían ser, año tras año, cada vez peores. Entonces, esperamos que la... No, leí un artículo el fin de semana donde hablaba de este desastre, que también, de alguna manera, impacta por el desmonte que se está dando en el Amazonas, récord con el gobierno de Bolsonaro, y el registro y el régimen de lluvias no es alentador, justamente por este fenómeno, y porque al talar y desmontar el Amazonas, que es nuestro núcleo verde más importante de América, bueno, las posibilidades de que llueva también son complejas. Y te escuchaba con respecto, y agrego esto, Ceci, con el tema del niño y la niña, que también, de alguna manera, nos desconcertaron ya, porque, a ver, ya no sé si estamos en el niño y la niña, y si es seca o abundancia de lluvias, pero fíjate que este atípico invierno, donde tenés una semana casi primaveral y una semana con un ingreso polar. Digo, esto también nos va alterando y nos va modificando, porque si bien tuvimos temperaturas primaverales a lo largo de la historia, pero no con estos vaivenes, ¿no?, que al menos dentro de mi recuerdo no tengo registro. Tal cual, vos lo decías claramente, el tema de la deforestación y el ataque de estos ecosistemas, tanto en Brasil, en toda Latinoamérica, trae estas consecuencias, y claramente, si bien son procesos naturales, y muchos para seguir extrayendo y exprimiendo más todos nuestros recursos naturales se apalancan o se justifican en eso, es como vos decís, digamos, los eventos son cada vez más extremos, las consecuencias son cada vez más graves, y cada vez cuesta más reconstruir un poco este estado natural de nuestro propio ecosistema, que nos permite y nos garantiza una calidad de vida determinada, que a veces no tomamos conciencia o la tomamos cuando ya no la tenemos. La preocupación es, se acerca el verano, las lluvias no aparecen, o cada vez estos años del niño y la niña se empiezan a dar con mayor intensidad, y cada vez los periodos son más cortos, entonces no damos tiempo tampoco a recomponer y a reconstruir estos ecosistemas que tienen sus propios periodos de tiempo y a veces no son los nuestros. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con la propia alimentación? ¿Y qué va a pasar con nuestros impuestos? Creo que debería ser la mayor ocupación de acá los próximos meses, que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Ceci, querida, te mando un abrazo grande, gracias como siempre. Muchísimas gracias, un beso a todos, buena semana, buena jornada para todos y todas los que nos escuchan. Ocho de la mañana, 59 minutos, como cada lunes hablamos con Cecilia Mijic, con Ceci Mijic sobre medio ambiente.